La del córner Tres pases Y me la dejas dormidín aquí La puta cama Ahí, eso ya, simple Vale, tres y centros, tres altures Que barbaridad Un poco más Bueno Oye, yo te daría el tres de tres Porque el otro tocaste, pero yo creo que quedaba Pasé portero, no está mal, ¿no? No, 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 va a cesar Bien, bien ¿Y eso qué es tan cuesta? El peralte Se ha hecho el mejor en esto, ¿no? Mucho que decide el Marini, ¿eh? Bueno, porque en este campo no hace falta controlar, ¿verdad? No, no se puede controlar aquí No, no se puede controlar aquí Aquí estamos acostumbrados a chuzcarla para arriba ¡Ay! El estrés para el mismo lado te fueron, tío Sí, se va a vuelta abajo, eso Deni, está tirando fuertísimo Va muy fuerte, ¿no? Si otro hula está adentro, mira Está adentro, está adentro, hay que sacar ahí y tal Venga, venga Mira cómo la duerme, ¿eh? ¡Eh! Cómo es la narcotiza, chaval Es que hace la serpiente, eh, mira cómo la lleva ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No, 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 eh ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Hizo hasta una elástica y cago Elástica en el aire, eh, de los de Ronaldinho, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Quedó, quedó, quedó! ¡Una, buena! ¡En la línea! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, esta... Esa entra, ¿no? Yo le doy buena Bien Si sacamos el bar... Si sacamos ahí, cómo hay el sensor este de la línea, en curva ¡Ah! 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 ¡Ah!